100% original, Choquita Linda Muy bien, está lindo, muy bien Un sol terrible, ¿no? Súper fuerte Sí, súper fuerte está el sol acá en la bella Yachtek, Conchabamba Y todas las familias están disfrutando de esta tarde magnífica Bueno, estamos ingresando a la represa de la Angostura Y miren, miren que está súper lleno de predador Mucha gente vino a disfrutar esta tarde ¿A vos te gusta el pescado de predador? ¿Te gusta el pescado de arco, Choquita Linda? ¿Sí? ¡Sí! ¡Wow! Está bien, bien con pilas de predador Los botes, todas las familias están paseando, muy felices de ese bote Y bueno, como está siendo tanta calor, la gente está buscando helados, refrescos Acá también hay jugo de coco ¡Hola, Choca Bella! Aquí es pesitos mamita, Alto Beni, como para vos, Choquita Bella ¡Alapú! 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 ¡Cien por ciento, Chala! ¡Cien por ciento, Chala! ¡Alapú! 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 Vamos a volver ya con muchas gracias Compartiendo en la copia Uy, está haciendo una calor terrible Depredador ¡Ven, Choquita Linda! ¡Te regalo tres paraguas para esta calota! ¡Combina para tu color! ¡Wow! ¡Me regala! ¡Wow! ¡Está bonito! Vamos a abrirlo ¡Mira, depredador! ¿De verdad le estás regalando? ¡Pues tres por una! ¿Y eso es para mí? Para vos Muy bien ¡Mira, depredador! Y es de color verdecito para sus trajes verdes, Choquita Linda ¡Ah! ¡Estamos bonitos! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora sí vamos a ir bien protegidos! ¿Cómo se llama usted? ¡Johnny! Bueno, muchas gracias querido Johnny ¡Besito! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Que le vaya bien, Choquita! Ahora sí nos vamos bien protegidos Para que el sol no nos queme los piecitos nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble cómo te llegaba, Choquita Linda! ¡Todo a vos! Sí, pero ahora estamos de contra protegidos ¡Bien para el sol! ¡Nada nos va a quemar ni el sol, Choquita Linda! ¡Nada nos va a quemar! ¡Viva mi Choquita Linda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí, siempre viva! ¡Sí, siempre viva! Tenemos que seguir recorriendo nuestra querida patria Bolivia Y mostrar, mostrar todo lo que tenemos Los lugares turísticos también Miren, también acá tenemos el Lago del Edén Que es un lugar muy bonito turístico Este es el Lago del Edén de Predador ¡Ah, sí! Es un restaurante muy bonito donde sirven comida también típica Las cabañitas de pescado, picharrón de sorbí O sea, cosas muy deliciosas Y la gente va mucho a degustar ahí el pescado ¡Wow! ¡Wow! Y allá está Lago ¡Wow! Y allá está Lago pero que es el jefe de turismo de la coferta ¡Saldamos a nuestro chistar linda! ¡Un aplauso por esa belleza, caramba, amigo! ¡Ata, anda, anda! ¡Y allí tú, Bolivia! ¡Correcto, correcto, correcto! ¡Pase, por favor, pase! ¡Pase, por favor, pase! ¡Vamos a llamar al doctor Hugo Antúñez y Gallos! ¡Un doctor nacional de SEDO y... ¡Un reclamamiento importante expresar a ustedes, a la coferta linda, youtuber Bolivia, a la producción de la coferta que está en un importante proyecto y a todos los que trabajan ¡Al señor Juan Carlos Rocha Quigui, es un entretor de arte, parro! ¡A la producción del Día Mundial del Turismo se ha llamado a los municipios de la Vierta, Tolata y Tarata! ¡Y eso hay que aprovechar porque en Bolivia tenemos lugares preciosos! ¡100% original! ¡Choquita linda!